El guisache se llama y dice... ...el personal de una pastoreana... ...dum correjo... ...de Chia de la Cielo... ...y como les amanea la gente de Palosalto... ...la gente que viene de Santo Dío... ...la gente de Toluca... ...la gente de Pabrigo... ...allá van los propietarios... ...de Ferretería Cristorrey... ...de Ocuchisla del Saludo... ...y como les amanea el Cielo... ...y este seca... ...dizuando a fuego chiquita... ...y el Saludo... ...todo el señor Federico Figueroa... ...y todas las personas... ...de Cielo de Guerrero... ...saludos... ...la mitad de mi vida... ...ay... ...que ganas tenia de verte... ...ay... ...como eres la consentida... ...asiste para quererte... ...la tiene el guisache... ...sacido en el tronco... ...la culpa la tuve yo... ...que he querido tanto... ...y acabas de los tapotes... ...la parte de... ...el Sol... ...allá van a mi compa el polo... ...como el Cielo... ...en los saltos... ...en el E3... ...y esto solo se vive... ...de la Cielo... ...comilla ropa... ...quiquita... ...y que se vea... ...compa bella... ...compa bella... ...y que se vayan chiquita... ...compa bella... Ya comiste los quince años Chiquitita Y no me da su hermosura La fruta debe comerse cuando salgo a entramadura Ya tiene el guisache, debe haber nacido en el campo La durma la tuve yo, me he querido en el campo Y eso ¿Qué pasó? Yo con ella compadre Se le murió su marido Por pura casualidad se vino a dormir contigo Batía en el guisache, debe haber nacido en el campo La durma la tuve yo, que querido tanto Y la vuelta, la vuelta, que se ve bonito, la vuelta Gracias a toda la gente hermosa que está bailando Del Cejas y toda su banda de juego Qué bonito la gente que está zapateando De parte de Martín García De Temisco, hombre Para todos los amigos de Baigaliana, hombre, Correa Saludo Dice por ahí un saludo Allá para la familia Mondragón Núñez Del Estado de México, hombre Saludo Allá para la gente que hoy está presente Allá para el Copacola Y todo el personal que lo acompaña Toda la gente que está pisando